La Secretaría de Cultura y Alas y Raíces Chihuahua a través del programa Cultura en Casa presentan La más feliz ¡Qué rosas tan bellas! dijo el sol Y todas las yemas se abrirán y serán tan hermosas como ellas ¡Son hijas mías! ¡Yo les he dado el beso de la vida! ¡Son hijas mías! dijo a su vez el rocío ¡Les he dado a beber mis lágrimas! Pues yo diría que su madre soy yo Exclamó el rosal Ustedes no son sino los padrinos que les ofrecieron un regalo según sus posibilidades y su buena voluntad ¡Rosas hermosas hijas mías! Dijeron los tres y les deseaban a todas la mayor felicidad que pueda gozar una rosa Sin embargo, una sola podía ser la más feliz y otra debía ser la menos feliz de todas Era inevitable, pero... ¿Cuál sería? ¡Yo lo averiguaré! dijo el viento Voy volando hasta muy lejos y en todas direcciones me meto en las rendijas más estrechas ¡Sé lo que pasa en todas partes! Todas las rosas abiertas oyeron la conversación y los capullos henchidos también En eso se presentó en el jardín una madre amorosa vestida de luto Con semblante triste y cogió una rosa a medio abrir, fresca y lozana La que le pareció más hermosa Se la llevó a su solitaria habitación donde pocos días antes había estado brincando su hijita Enamorada de la vida y que ahora yacía en el negro ataúd, dormida estatua de mármol La madre besó a la muerta y besando luego la rosa semiabierta la depositó sobre el pecho de la muchacha Como esperando que su frescor y el beso de una madre pudieran hacer palpitar nuevamente el corazón Parecía como si la rosa se hinchara, cada uno de sus pétalos temblaba de gozo ¡Qué destino de amor me ha sido concedido! He llegado a ser como una criatura humana Recibo el beso de una madre, escucho palabras de bendición y me voy al reino desconocido Soñando junto al pecho de la muerta Indudablemente he sido la más feliz de todas las hermanas Apareció luego en el jardín la vieja escardadera Contempló a su vez la magnificencia del rosal Y sus ojos se clavaron en la rosa más grande, abierta del todo Otra gota de rocío y otro diar doroso y sus hojas caerán Pensó la mujer La flor había dado ya el beneficio de su belleza Y debía dar ahora el de su utilidad La cortó y guardó en un periódico La pondría en casa junto a otras rosas marchitas Y mezclándolas con esas otras pequeñas flores azules llamadas espliegos Las embalsamaría con sal Hay que observar que solo se embalsama a las rosas y a los reyes ¡Qué honor el mío! Dijo la rosa al sentirse cogida por la escardadera ¡Van a embalsamarme! ¡Yo seré la más feliz! Se presentaron luego en el jardín dos jóvenes Uno de ellos era poeta El otro pintor Y cada uno de ellos cogió una rosa bellísima El pintor trasladó al lienzo una imagen de la flor abierta Con tal fidelidad que parecía su reflejo De este modo Dijo el artista Viviré muchas generaciones Mientras millones y millones de su especie se marchitarán y morirán Yo habré sido la más favorecida Dijo la rosa La suerte mejor habrá sido para mí El poeta contempló la flor que había cogido Y compuso sobre ella un poema En el que se expresaban todos los misterios que había leído en sus pétalos Le puso por título Libro de estampas del amor Y pasó a la inmortalidad ¡Me han hecho inmortal! Exclamó la rosa ¡Yo soy la más feliz de todas! Entre la magnificencia del rosal florido Había una rosa que quedaba casi oculta bajo las restantes Casualmente Y por suerte tal vez para ella Tenía un defecto Estaba torcida en su tallo Y las hojas de un lado no eran simétricas a las del opuesto Del centro de la flor Salía una hojita verde deformada Son esas miserias de las que no se libran ni las rosas ¡Pobrecilla! Dijo el viento besándola en la mejilla La rosa creyó que era un saludo Un homenaje Tuvo la impresión de ser distinta de las demás rosas Y le pareció una distinción La circunstancia de tener en el centro aquella hoja verde Llegó volando una mariposa Y besó sus pétalos Era un pretendiente Y ella lo dejó marchar Vino después un saltamontes muy grandote Que se posó sobre otra rosa Se puso a frotarse la falsa pata Lo cual En los saltamontes Es señal de amor La flor en que se había posado No lo comprendió Pero la rosa deformada Si se dio cuenta de que el insecto Miraba con ojos que decían Te comería de puro amor ¿Y qué mayor signo de amor Que el quererse comer al ser amado? Pero la rosa No quiso entregarse al saltamontes El ruiseñor cantó en medio de la noche estrellada Estoy segura de que lo hace para mí Dijo la rosa del defecto O de la distinción ¿Por qué me han distinguido así Por encima de todas mis hermanas? ¿Por qué me dieron esta cualidad Que hace de mí la más feliz? A continuación Entraron en el jardín dos fumadores Hablaban de rosas y de tabaco Se decía que las rosas No soportaban el humo del tabaco Y que a su contacto La flor perdía su color Y se volvía verde Querían efectuar el experimento Pero les dolió echar a perder Una de aquellas rosas tan bellas Y cortaron la defectuosa Una nueva distinción Exclamó esta ¡Qué ventura la mía! Soy la más feliz de todas Y se puso verde De orgullo y del humo del tabaco Una rosa Semicapullo todavía ¿Acaso la más bella del rosal? Obtuvo el puesto de honor En un artístico ramillete Que reunió el jardinero Y que Llevado al señorito de la casa Salió con él en el coche La rosa brillaba Como una perla Entre otras flores Rodeadas de verdor La llevaron a la esplendorosa fiesta A la que asistían Elegantes caballeros y damas A la luz de mil lámparas Sonó la música Sucedía aquello en el océano De luz del teatro Y cuando la joven Y celebrada bailarina Apareció Vaporosa En escena Saludada por el general entusiasmo Los ramos volaron a sus pies Como lluvia de flores Entre ellos Cayó el ramillete En cuyo centro Brillaba como piedra preciosa La bella rosa de nuestro jardín Sintió la flor Su inmensa E indecible felicidad La gloria Y el esplendor Que la rodeaban Y al tocar el suelo Se lanzó también a bailar A saltar por las tablas Pues al caer Se había quebrado su tallo No fue a parar A manos de la agazajada Sino que rodó Detrás del bastidor Donde la recogió Un tramoyista Vio este Que era bellísima Y fragante Pero carecía de tallo Se la metió en el bolsillo Y al llegar a su casa Por la noche La puso en una copita Con agua A la mañana siguiente La colocaron Delante de la abuela Que vieja E inválida Ocupaba el sillón La mujer Estuvo contemplando La magnífica Rosa rota Y recreándose En su aspecto Y su perfume No fuiste a parar A la mesa De la rica Y linda señorita Sino a la de esta Pobre vieja Pero aquí Eres como un pomo De rosas Que hermosa Eres Y miraba la flor Con alegría infantil Pensando seguramente En su lejana Juventud perdida Entré por un agujero Que tenía el cristal Dijo el viento Y vi los brillantes Ojos juveniles De la anciana Y la bella rosa Quebrada en la copita La más feliz De todas Lo sé Puedo afirmarlo Cada una De las rosas Del rosal De aquel jardín Tenía su historia Cada una Creía ser La más feliz Y la fe Da la aventura La última De las flores Estaba persuadida De ser La más dichosa De todas He sobrevivido A las demás Soy la última La única La hija Predilecta De nuestra madre Y yo Soy su madre Dijo el rosal Yo lo soy Replicó el sol Y yo Afirmaron el viento Y el tiempo Todos tenemos Nuestra parte Dijo el viento Y cada uno De nosotros Participará De su belleza Y el viento Esparció las hojas Sobre la planta Donde yacían Las gotas Del rocío Y brillaba El sol También yo he tenido Mi parte Añadió el viento Yo he visto La historia De todas Las rosas Y la contaré Por todo El vasto mundo Luego Me dirás ¿Cuál de ellas Fue la más feliz? Esto debes decirlo tú Yo He hablado Ya bastante Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Cultura en Casa Presentó